Posiblemente estemos entrando ya en tiempos muy importantes, en tiempos significativos para la evolución de cada uno de nosotros y para el conjunto de la humanidad. No puede ser casualidad que estemos en estos momentos encarnados casi 8.000 millones de almas. Eso no puede ser fruto de la casualidad. Nunca se ha dado. Es algo desconocido para esta humanidad. No sé si para humanidades anteriores, pero esta humanidad nunca ha conocido más de 1.000, 1.200 millones de seres humanos. Hasta el siglo XIX no habitaron el planeta nunca conjuntamente más de 1.000 millones de seres humanos, es decir, de 1.000 millones de almas. Y ahora estamos casi 8.000 millones. Y todo indica que de aquí a no mucho tiempo habremos superado con crece esa cifra. ¿Qué está ocurriendo para que tantas almas, que hasta ahora parece que nos hemos venido como turnando, ahora encarnas tú, ahora encarno yo, y siempre ha habido un número relativamente pequeño, ahora, sin embargo, hay una avalancha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Con un montón de circunstancias en las que no me voy a detener, pero que en gran parte coinciden con lo que tantos maestros y maestras han anunciado hace tiempo, acerca de unos tiempos muy concretos, muy específicos, que marcarían el impulso de una humanidad distinta, de una humanidad nueva. Cuando uno analiza la sociedad en la que estamos ve signos, ve señales. No hay ni día ni hora, aquí no se trata de fecha, no se trata de milenarismo ni muchísimo menos, pero sí se trata de sentir íntimamente, oye, ya es hora, ya es hora. Llevamos mucho tiempo, muchas encarnaciones, ya es hora. Ya es hora de sacar lo mejor de nosotros, ya es hora de vivir en condiciones y en correspondencia con lo que realmente somos. Ya es hora. Hoy la sociedad presenta tintes que sin duda ninguna la utopía está presente, faltaría más, por eso estamos aquí, por eso tantas personas dan lo mejor de sí mismos en tantas labores, en tantas iniciativas generosas y altruistas. Claro que la utopía está presente en la humanidad, pero también está muy presente la distopía. Una distopía que algunas personas que estáis aquí colaboráis conmigo, Jordi Rive le está poniendo voz a muchos de los textos que estamos recopilando y que en un proyecto que se llama Conciencia y sociedad distópica estamos intentando poner de manifiesto en la tecnología, en la economía, en la política, en la salud, etcétera, etcétera. ¿Por dónde van los tiros de una sociedad que presenta tintes que son claramente distópicos? ¿La distopía es lo contrario de la utopía? Si la utopía es una humanidad deseable, la distopía es una humanidad indeseable. A los que estéis más interesados en este tema hay una web www.sociedaddistópica.com Sociedad Distópica, por tanto hay una doble D, la última de sociedad y la primera de distópica, una doble D, sociedaddistópica.com Ahí vas a encontrar aportaciones de medio centenar de autores, la inmensa mayoría de mucho prestigio internacional y más de un centenar de textos que intentan escarbar acerca de esta sociedad que se está configurando y cuál puede ser su devenir a lo largo de los próximos años. Insisto, esto no puede ir nuevamente porque ya van muchos errores, entre comillas. Nada es error, todo tiene un sentido. Pero ya van muchos errores en cuanto a poner fechas. No es un tema de fechas, es un tema de ser sensible a las experiencias. Y siendo sensible a las experiencias creo que podemos percibir, decía Jesús de Nazaret, que no sabréis ni el día ni la hora, pero cuando una higuera empieza a echar hojas es que el verano se acerca. No sabéis ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. Estemos atentos a las señales y estemos atentos a nuestras propias señales. Y atentos a nuestras propias señales, insisto, creo que ya es hora, que ya es hora. No hay prisas, pero ¿por qué vamos a esperar más? No quiero transmitir urgencias. Transmito un sendero, como han hecho los sabios y sabias, donde no hay prisas, aunque tampoco hay pausas. Pero de corazón a corazón, ya es hora, ya es hora. Ya es hora que saquemos lo mejor de nosotros mismos y que vivamos en coherencia con lo que somos. Gracias por ver el video.